Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña a disimular Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, su mejor codrilo Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú ¡Ooooh! ¡Ooooh! Yo no hago más que miro en el espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático Un poco maniático Quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa Llaman a mi casa y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, su mejor codrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú ¡Auah! He oído que la noche es toda magia Y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente Apenas he parado Y tengo la impresión de vivir acá Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas se iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en enguar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas se iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas se iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar ¡Oh, oh, 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 oh! TALENTAL Y no me arrepiento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida. Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir. Con el fuego de el atardecer arde la hierba. En algún lugar de un gran país olvidaron construir. Un hogar donde no queme el sol. Y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve. Un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color. El polvo no te deja ver. Los hombres de anón saben si lo son. Pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar. Ven a sus hijos para ti. La tristeza aquí. Porque en el lugar. Cuando lo triste es vivir. La tristeza aquí. La tristeza aquí. Lo noto. Sé que nos pasa algo. Aunque selles tus labios. Hay mal rollito entre los dos. Lo noto. Tú siempre estás cansada. Y nunca dices nada. Yo sé que no estoy loco y lo noto, me está matando poco a poco y lo noto, lo noto. Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón pero no un tonto, me lo noto, noto que mi corazón no se no va. Que las miradas se caen y que muere el mar, tú y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. No noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara. Ahora sí te toco y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo. Te voy hundiendo poco a poco, todo se va la mierda entre nosotros. Y lo noto, noto que mi corazón no se no va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marta tiene un macabasso que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siente un golpe en el pecho, de eso lo que ya deshace Ha salido el macabasso, entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate, que es simpático No hay criatura más hermosa, que pequeña marca pasos Marta está ya como loca de manicón Siente un golpe en el pecho, de eso lo quería besarte Ha salido el macabasso, entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola Sola con su espíritu 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 Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el buey de samba Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola con su amor el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el buey de samba Oh, 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 oh Se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Solo, solo se quedó Se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí Se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí Mi amor clandestino En el silencio y el dolor, se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón Clandestino En el silencio Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más No te engañes más Ya no te mientas El aire ya pasó Ya pasó Ya pasó Y del baño No tengas miedo Solo tú Solo tú mantienes mi respiración No, 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 no Tengo чисlo Hace tanto que me espere tu luz, amor Ay, amor, ay, amor Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Tanto de esperar Y amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo Tiene el amor No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me alias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos 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 Que volvieron sin ti No es igual Busqué en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos, voy a cien testis ¿A dónde vas? Quise llorar Por ti y por mí La luna esconde su mirada Y yo, yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Un llanto lento, un llanto amargo Un llanto afín, desesperado Y yo, no sé llorar Y quise soñar Por ti y por mí Un día más Y no me asusta gritar Tu nombre en la oscuridad En este exilio que Me has obligado a compartir Y no me asusta gritar Por ti y por mí No me asusta gritar Y no me asusta gritar Y no me asusta gritar Y no me asusta gritar Es como un filo de navaja, este camino que ahora sigo amor, no volveré Y quise llorar, por ti y por mí, vi amar Y quise soñar, por ti y por mí, vi amar, sí, oh, no No, 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 no No, 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 no Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar, mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar, los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar, placeres que tan solo tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán sus hadas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás El ron y la cerveza harán, ya que haces mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Hoy te enseñaré dónde termina el mar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán sus hadas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán sus hadas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran, hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver dónde morirán, los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás Cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú, sin saber aún quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran, hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver dónde morirán, los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás Cientos de rosas Cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú, sin saber aún quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran, hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran, hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran, hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran, hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre Tus ojos miran, hacia el presente ¡Gracias! 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 No puedo comprender que nunca confesaras tu amor aquella noche eterna daba igual hoy te esperara este reducto de mártir y de hueso que soy Me hiciste un gran favor Oh, nadie ha dado un paso por mí Yo era una luz enterrada Con puñados de calor Y si estoy solo esta vez No es casualidad Morir por ti Sería un lento y bello final Y no regresarás A mi corazón Morir por ti Sería un ambicioso final Hoy te esperaré Oh, dime, dime a mí ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y en el oscuro soporta el Señor Mi suerte a ti pudo cambiar Pero te extraña que excita de nuevo tu amor Hoy te esperaré Si dime, dime a mí ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y puedo comprender Que nunca confesarás tu error Aquella noche enferma Era normal Y si estoy solo esta vez Y si estoy solo esta vez No es casualidad Morir por ti Morir por ti Sería un lento y bello final Esta luz nunca la he quedado Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará De ese fondo mis palabras tan despacio como puedo viéndote Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti Junto a ti Cuando musean noticia las canciones que escribí pensando en ti Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir Queremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras Y gastadas de Madrid no he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti Junto a ti Junto a ti Me cu interconeceré Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí Iremos a gastarnos unas cuantas noches más A las calles más oscuras y gastadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van Siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás, debería lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Tien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás Pero el ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Tien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás, debería lamentar Que ya no volverán Que ya no volverán Sus alas a volar De gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás, debería lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar De gaviotas, ¿dónde irán? Y ya no volverán ¿Dónde irán? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video